General Motors va a ofrecer retiros voluntarios a gran parte de sus 58 mil trabajadores asalariados en Estados Unidos, incluidos algunos ejecutivos, para intentar reducir costos a medida que se realicen las transiciones a los vehículos eléctricos. General Motors aún no ha dicho a cuántos trabajadores apunta y espera que la medida ayude a alcanzar la meta de 2 mil millones de dólares de disminución de costos para final del próximo año.